La capital del país no siempre se llamó Ciudad de México, sino Distrito Federal. Todo se remonta hasta 1824, cuando se decidió que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tenían que estar en el mismo lugar. Algo así como en Estados Unidos. Ellos tenían Washington D.C. y nosotros el DF. Aún así, era común que antes nuestros presidentes salieran de otros estados, como Sonora, Veracruz o Puebla. Fue hasta los años 70, con Luis Echeverría, que la capital se volvió un trampolín para los aspirantes a la presidencia. Aunque esto no ha sido una regla de oro. Pero en 2016 hubo una reforma política muy anunciada. Y hubo grandes cambios. Las delegaciones se volvieron alcaldías y la Asamblea Legislativa se convirtió en el Congreso local. Y puestos importantísimos que antes elegía el presidente, ahora le tocan a quien gobierna la ciudad. Eso sí, hay quienes nunca van a dejar de llamarle DF. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx, diagonal elecciones. Para el nuevoirito, desde el novio del programa, se presentara la demanda la composer en el alcaldóvido de los autobores. ¡Gracias!